Le damos la bienvenida a nuestro invitado, él pertenece a la Comisión Provincial de la Memoria, Roberto Cipriano, muchísimas gracias por venir. No, por favor. No es un buen momento para una charla, verdaderamente tiene que ver con las condiciones verdaderamente infrugmanas en que viven los presos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, condiciones que venimos observando en todo el sistema penitenciario provincial, es decir, no es el problema de una unidad exclusivamente, sino un problema que se extiende a lo largo de toda la provincia, en los más de 60 establecimientos penitenciarios con que cuenta hoy el sistema penitenciario bonaerense, que es el más grande del país, ¿no? Con cerca de 40.000 personas detenidas en la actualidad. Bueno, es un sistema de encierro sumamente complejo, ¿no? Las fotos que estamos viendo, que son tremendas, verdaderamente son imágenes muy, muy impresionantes, pertenecen a este último informe, tienen que ver con el penal de Olmos en particular. Claro. Esto que nosotros estamos viendo ahora es lo que se replica en las otras cárceles. Hay excepciones, me imagino que cárceles un poco más nuevas, como el caso de Ezeiza, de máxima seguridad y demás, tal vez tengan otras condiciones. Sí, lo que pasa es que, bueno, hay mucho deterioro en todo el sistema penitenciario bonaerense, ¿no? Ezeiza pertenece al sistema federal. Claro, federal, pero digo, está dentro de la provincia de Buenos Aires, entonces uno piensa a veces en que dentro de la provincia hay otros... Hay algunos lugares, algunos ámbitos de mejores condiciones, digamos, pero en general las condiciones son las que se ven en estas imágenes. Y el problema, además de las condiciones inhumanas, que son condiciones que nosotros lo venimos diciendo, ¿no? Es decir, hay distintos lugares dentro de las unidades, lugares que son utilizados, digamos, para provocar dolor, para provocar padecimiento, porque tanto estos buzones de aislamiento, estos pabellones de encierro en los que se ven en estas imágenes, le tocan a personas que o van ahí por alguna sanción o van ahí también porque están siendo parte de un circuito tortuoso de traslados, porque ingresan en la unidad o porque están por irse. Es decir, pero es algo que se reproduce. Y no solo son condiciones de tensión, también hay un problema de práctica sistemática de la tortura, hay un problema, un déficit muy grande en la atención médica de las personas. Hoy las personas se mueren por enfermedades que son curables, como la tuberculosis, la neumonía. Ahora, en este panorama tan terrible, ¿no? ¿Dónde podemos anclar el inicio de la responsabilidad? Digo, ¿esto tiene que ver con decisiones políticas? ¿Tiene que ver con falta de presupuesto? ¿Tiene que ver con qué? Sí, son decisiones políticas, por supuesto. Son decisiones políticas y hay también un problema muy serio desde el punto de vista de nuestra sociedad, ¿no? Es decir, hay un sector importante de la sociedad que cree que esto contribuye a la mejora de la inseguridad o que contribuye a resolver algunos de los problemas que se señalan como graves cuando se hace una encuesta, vinculado con esto, ¿no? La inseguridad, entre comillas, que refleja los delitos violentos que se cometen, ¿no es cierto?, en la calle. Sí. Entonces, pero por supuesto que hay una decisión política en que esto sea así. Presupuesto hay, el presupuesto es sumamente elevado en general en el servicio penitenciario bonaerense. El problema es que además hay una corrupción estructural muy importante y este presupuesto no se destina a las cosas para las cuales son pensadas, ¿no es cierto?, adjudicadas, sino que, bueno, se pierden en las redes de corrupción. Entonces hay un padecimiento de hambre muy importante de las personas que tenían porque la comida no llega. Hay un problema serio en la entrega de medicación porque los medicamentos tampoco llegan. ¿Y quién se queda en el medio con todo eso? Digamos, ¿dónde está el lugar o la barrera que la corrupción ha utilizado para que no lleguen las cosas esenciales a los detenidos? Mirá, en general en todos estos años, nosotros lo venimos señalando, ha habido responsabilidades de muchos funcionarios políticos, pero también esencialmente de los funcionarios penitenciarios, ¿no? La jerarquía, por supuesto, de la institución, pero también los agentes en la reja, ¿no? Hay microredes de corrupción que tienen que ver con, por ejemplo, venderle cosas a los propios detenidos, ¿no es cierto?, venderle una faca, un fierro, digamos, que luego se utiliza para pelear, que eso lo provee, lo administra también el propio servicio penitenciario, la venta de aparatos telefónicos, la venta de droga. Como la especie de negocio adentro de las propias cárceles. Permanente, permanente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, casualmente ayer se detuvo al jefe de penal de la unidad 2 de Sierra Chica por una causa de cohecho, ¿no? Justamente tiene que ver con esto, con la administración, con la venta de drogas. Y en un penal como el de Sierra Chica, ¿no? Que a todos nos retrotrae aquel momento de la toma y de la... Sí, exacto. Y en muchos casos son situaciones de violencia directa, de ejercicio directo, ¿no es cierto?, de esta corrupción de parte de los funcionarios. Y en otros casos, los funcionarios delegan en las personas detenidas, liberan zonas para que esto pase con la convivencia penitenciaria, por lo tanto hay responsabilidad penitenciaria también, pero va constituyendo un panorama estructural de vulneración de derechos que no contribuyen nada a los fines para los cuales fue pensado este encierro que tiene que ver con esa resocialización de la que habla la Constitución, todas las leyes en nuestro país, ¿no? Esto alimenta circuitos de violencia, de neutralización subjetiva, de personas que van a salir peor de lo que entraron. Claro, de lo que el inconsciente colectivo un poco indica en ese sentido, ¿no? Que es la mejor escuela para delinquir, es la propia cárcel. Claro, sí, lo que pasa es que también como sociedad tenemos que asumir que hay cosas, cuando uno analiza los últimos años, ¿no es cierto?, en nuestro país, por ejemplo, hubo cerca de 20 casos de justicia por mano propia, de linchamientos colectivos, ¿no? De personas que van a robar un celular, hay un caso concreto, roban el celular y termina muerto a patadas y a palazos por los vecinos, ¿no? Entonces, bueno, esa situación de justicia por mano propia que tiene que ver con cómo se exacerba la violencia y cómo se exacerban los prejuicios también, bueno, son los que van alimentando todo este sistema, ¿no? Porque no nos olvidemos además que hoy en la cárcel están los pibes de las barriadas más vulnerables, populares, de las villas, que son pobres, que son los eslabones de las cadenas delictivas más débiles. Más débiles, claro. Y además los que también, no solamente más débiles, puertas adentro de la cárcel, sino también puertas afuera, digo, porque son los que no tienen una red de contención como para poder, de alguna manera, frenar esa vulnerabilidad, ¿no? Exactamente, sí, porque además este sistema nunca va a perseguir el delito complejo. Nunca piratas del asfalto, narco-criminales importantes, todo lo que son las redes, la trata de personas, no van a estar nunca en la cárcel. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no es cierto?, que elegimos qué delito perseguimos y el otro delito que le ocasiona mucho daño a la sociedad, nunca este sistema penal lo va a perseguir. Y con otra situación, que es que, bueno, asistimos a un control territorial de la policía, que es una fuerza estructuralmente corrupta, estructuralmente ligada con las redes delictivas, y cada vez que se descubre alguna red de delito complejo, siempre hay algún comisario, algún prefecto, algún penitenciario involucrado en esa red de delito complejo. Entonces, ¿qué pasa? Esta policía que controla los territorios de manera tal de regular la circulación de estas personas pobres para que no vayan a los centros de las ciudades, para que no se acerquen a los barrios de más altos recursos. Bueno, termina generándose una relación ahí en ese barrio, un entramado, que bueno, hoy lo que la justicia detiene es lo que la policía le trae. Quien diseña la política criminal, quien decide a quién se tiene, la propia policía. De las 35.000 personas detenidas el año pasado en la provincia de Buenos Aires con intervención del Ministerio Público Fiscal, el 90% son casos de personas que la policía detuvo en flagrancia y les llevó a la justicia y la justicia detuvo. Apenas un 10% son casos donde la justicia investiga previamente y ordena la detención de alguien. Y esa policía en ese territorio, bueno, asistimos también a muchos casos de causas armadas, en esa disputa territorial de la policía en su relación con las bandas del delito complejo, bueno, hay personas que quieren tomar para trabajar para esas bandas, los que se niegan, se le arma una causa y termina preso, o se detiene a los de la otra banda para... Sí, sí, sí. Sí, como parte de la misma criminalidad organizada, la policía como uno de los actores que también forman parte de esto. Quiero hacer una pregunta que tal vez es difícil de contestar, pero digo, a lo mejor tenemos una pequeña luz de esperanza respecto de por dónde empezar, cómo hacemos para empezar a resolver este tema que es un tema realmente enquistado en la provincia de Buenos Aires. Es un tema complejo porque, como decíamos, tiene que ver una respuesta del poder político, una respuesta pensada desde una política de Estado, que no tenga que ver con lo partidario, donde realmente todos los actores de los partidos políticos más importantes se pongan de acuerdo sobre una política que transforme estructuralmente esto, hace falta una reforma profunda que democratice el servicio penitenciario, que democratice la policía. Vos fijate lo que pasa, Scioli asumió con cerca de 60.000 policías y se fue dejando 90.000, ¿no? Sí. Esos 90.000 policías totalmente desprofesionalizados, sin formación, están hoy en la calle y cada vez lo que se generan son mayores delitos de parte de estos agentes policiales. Encontramos casos de violencia, gatillo fácil. Lo cual dejan claro que no es una cuestión de cantidad, claramente. No es una cuestión de cantidad y es una cuestión que tiene que haber un acuerdo realmente de todos los sectores políticos para revertir esta situación, digamos, porque esto hay que despojarlo de mezquindades, despojarlo de utilizaciones políticas para obtener algún beneficio. Hay que hacer un gran acuerdo de todos los partidos políticos, ¿no es cierto?, de la sociedad para realmente, siempre lo decimos, para que realmente entre la luz de la democracia en estos lugares, que todavía conservan muchas prácticas de la dictadura, que son lugares cerrados, que son lugares realmente poco permeables al escrutinio público, ¿no? Sí, y fundamental lo que decías sobre la sociedad, ¿no? Tenemos que hacer un mea culpa a todos, ¿eh? Cada uno de los que integramos esta sociedad para entender que verdaderamente los detenidos están pagando por un delito cometido, pero merecen una vida con todos los derechos que tienen que estar respetados dentro de las casas. Sí, nosotros decimos, si querés pensarlo desde el punto de vista egoísta, pensá que una persona en este sistema va a salir peor de lo que entró. Si entró por una situación de violencia, va a salir peor y va a volver a reciclar ese circuito de violencia. Gracias por haber venido, por habernos contado estos datos y por también de alguna manera hacer con esto una suerte de nuevo pedido de justicia referido a un caso que venimos contando hace mucho tiempo y que por ahora, por el momento, no tiene una respuesta certera. Gracias a ustedes. Por favor, hasta vamos.